Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a aprender a configurar el oscilador interno del PIC 18F47K42. Lo interesante de trabajar con el oscilador interno de este PIC es que nos va a permitir trabajar con los 8 pines del puerto A como entradas y salidas digitales, mientras que con otros microcontroladores PIC como el 18F4550 no podíamos trabajar con los 8 pines del puerto A. Si trabajábamos con el oscilador interno podíamos llegar a trabajar hasta con un máximo de 6 o 7 pines del puerto A, pero para este microcontrolador 18F47K42 vamos a poder trabajar con los 8 pines del puerto A y es por eso que tengo conectado estos otros estos 8 LEDs en el puerto A del microcontrolador. Entonces la conmutación la estamos generando cada 100 milisegundos, por ende estamos utilizando 8 LEDs conectados a 8 resistencias limitadoras de corriente. Entonces este oscilador interno tiene las funciones de trabajar en alta frecuencia, high frequency y baja frecuencia, low frequency. Lo interesante es que si trabajamos con el oscilador interno a alta frecuencia vamos a poder trabajar con frecuencias de oscilación de 1 a 64 MHz y eso es y esa es una frecuencia muy alta para un oscilador interno y si es que lo trabajamos a baja frecuencia vamos a poder trabajar con 31 KHz. Además de esto, este microcontrolador controlador para su oscilador interno va a presentar un post-scaler o un divisor de frecuencia. Nosotros entonces podemos limitar la frecuencia de salida con la cual vamos a trabajar o los ciclos de instrucción de nuestro programa. Por ejemplo, para esta aplicación yo estoy trabajando con una frecuencia interna con un post-scaler para que me genere una frecuencia de 24 MHz. ¿Sí? Inicialmente voy a configurar el oscilador interno a 48 MHz y luego la voy a dividir entre dos para que me dé las 24 MHz que necesito para el parpadeo de estos LEDs. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo es que se debe configurar el oscilador interno para posteriormente ver la programación en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Aquí tenemos el diagrama de bloques de las fuentes de oscilador de nuestro microcontrolador PIC 18F47K42. Entonces, como podemos apreciar tenemos tres fuentes de oscilación. La primera va a ser el oscilador externo principal, la segunda es un oscilador externo secundario y la tercera opción es el oscilador interno. Y esta es la parte que voy a explicar. Bueno, si nosotros seleccionamos o elegimos trabajar con el oscilador interno nos vamos a dar cuenta que tenemos tres modos de ejecución del oscilador interno. Los dos primeros modos son el low frequency y high frequency. El tercer modo es el medium frequency, pero la frecuencia media no va a poder controlar el reloj del sistema o los siglos de instrucción de nuestro programa. Con la frecuencia media lo único que vamos a lograr es controlar periféricos. Mientras que con la high frequency y low frequency vamos a poder controlar periféricos y el reloj del sistema. Si es que seleccionamos la frecuencia de oscilación baja interna, entonces estaríamos trabajando con una frecuencia base de 31 kilohertz. Mientras que si trabajamos con high frequency vamos a trabajar con un rango de frecuencias que van desde un megahertz hasta 64 megahertz. Entonces tenemos las opciones 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32, 48 y 64 megahertz. Estas como frecuencias altas base para que nosotros podamos controlar nuestro reloj del sistema o los siglos de instrucción. Ahora, la medium frequency no necesariamente es una fuente de oscilación interna, sino que es una derivación o una división de la alta frecuencia del oscilador interno. Es por eso que esta división de frecuencia solamente va a poder controlar periféricos o va a servir como fuente de oscilación de periféricos. Entonces, esta frecuencia media va a trabajar a 31.25 kilohertz o a 500 kilohertz. Ya que tenemos estas dos opciones de frecuencia media para poder configurar algún periférico que necesite una señal de reloj. Bueno, si es que escogemos una frecuencia baja de 31 kilohertz o una frecuencia alta de 1 a 64 megahertz, nosotros vamos a tener que configurar dichas frecuencias dentro de un registro. Este registro puede ser modificado o configurado desde los bits de configuración. Entonces, si es que nosotros habilitamos el oscilador interno, estaríamos liberando el pin osint, que es el pin os1 clockint, el cual es el pin RA7. Por ende, este pin va a ser configurado como entrada o salida digital. Y como hemos deshabilitado el oscilador externo, entonces también estaríamos liberando al pin os2, que es el clockout. Pero este pin estaría enviando la señal de reloj a la cual hemos configurado el oscilador interno. Si es que queremos hacer trabajar este pin como una entrada o salida digital, debemos configurar el pin clockoutend mediante los bits de configuración. Si deshabilitamos entonces este pin o este bit, el clockoutend, estaríamos utilizando el pin RA6 como un pin de entrada y salida digital. Y de esta manera ya tendríamos habilitados los 8 bits del puerto A para poder trabajar con ellos como entradas o salidas digitales. Que en mi caso estoy haciéndolo con trabajar como salida digital y es allí donde estoy conectando los 8 leds. Bueno, después que hemos elegido la frecuencia de nuestro oscilador interno, supongamos que sea uno de alta frecuencia como en este caso, que yo he trabajado con alta frecuencia a 48 megahertz. Así, después de eso, también nosotros vamos a contar con un post escaler o un divisor de frecuencia para obtener nuevas frecuencias a partir de la frecuencia base que hemos seleccionado. Como ya he trabajado o he configurado 48 megahertz, voy a utilizar un post escaler de 2 para que a la salida obtenga una división entre 2, lo cual equivaldría a 24 megahertz. Y con esos 24 megahertz nosotros vamos a generar los siglos de instrucción y también va a ser el reloj del sistema de nuestro microcontrolador. Los 24 megahertz también me van a servir para controlar los periféricos del microcontrolador. Y de esa manera estaríamos configurando el oscilador interno. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la programación. Ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y esta es la programación para poder trabajar con el oscilador interno configurado a alta frecuencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar los bits de configuración. Para eso nos dirigimos aquí a la pestaña Window y seleccionamos Target Memory Views y aquí seleccionamos Configuration Bits. Entramos allí y se nos abre esta ventana. Voy a desplegarla y tenemos que configurar básicamente la dirección 3000, la cual tiene dos palabras, la palabra de configuración baja y la palabra de configuración alta. Aquí vamos a deshabilitar el Frequency Ext-Ost, ya que con esta combinación de bits nosotros deshabilitamos o habilitamos el oscilador externo. Como nosotros vamos a trabajar con un oscilador interno, deshabilitamos esta opción. Y aquí es donde vamos a habilitar nuestro oscilador interno. Entonces en RST OS nosotros vamos a configurar el oscilador con el cual vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el High Frequency Int OS configurado a 64 megahertz por defecto. Lo seleccionamos y en la palabra alta vamos a deshabilitar también el pin Clock Out End. Como les había comentado, si nosotros deshabilitamos este pin vamos a configurar el pin RA6 como entrada y salida digital y de esa manera estaríamos deshabilitando la salida de la señal lógica del oscilador interno. También vamos a deshabilitar el WatchDoc Timer. Básicamente eso es lo que hacemos aquí. Después de eso le damos a Generate Source y copiamos estos códigos en nuestro programa principal. Pero yo esto lo he copiado en un archivo de cabecera. Lo voy a cerrar aquí. Voy a bajar esto. Ese archivo de cabecera le he puesto como nombre bits de configuración. Entonces si vamos aquí y nos vamos aquí a Header Files y seleccionamos bits de configuración, encontramos esa configuración que acabo de generar mediante los bits de configuración. Bueno, ya en el programa principal, que es el que tenemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros y los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 18F47K42. Luego también he decidido incluir una librería que nos va a permitir trabajar con variables enteras. Esta es la stdint. Pero en este caso no he trabajado con ninguna variable adicional. Así que pueden obviar el uso de esta librería para este programa. Lo que sí tenemos que hacer es incluir el archivo de cabecera que es bits de configuración, ya que es aquí donde hemos configurado el oscilador como oscilador interno de alta frecuencia. Y como yo voy a trabajar o voy a configurar el oscilador interno a 24 MHz, entonces tengo que definir esta frecuencia como la frecuencia de ejecución. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, las funciones de retardo, como son la delay microsegundos o milisegundos, trabajen con esta frecuencia como referencia. Ojo que cuando hemos configurado los bits de configuración, valga la redundancia, hemos seleccionado que íbamos a trabajar con un oscilador interno a una frecuencia de 64 MHz, que es la máxima frecuencia del oscilador interno. Pero nosotros, después de haber seleccionado o configurado estos bits, podemos variar la frecuencia interna del oscilador. En este caso yo voy a configurarla para que trabaje no a 64 MHz, sino a 24 MHz. Por eso selecciono aquí o defino la frecuencia del oscilador a 24 MHz. Seguidamente, estamos llamando a una función, o esta es la función prototipo configuración de oscilador. Si entramos a esa función, vamos a poder apreciar que aquí están los registros y los bits que debemos configurar para poder trabajar con la frecuencia de 24 MHz del oscilador interno. Entonces, primero vamos a acceder al registro OSTFRQ. Este registro nos va a permitir seleccionar la frecuencia con la cual deseamos trabajar. Como yo les había comentado, vamos a trabajar inicialmente o vamos a configurar inicialmente una frecuencia de 48 MHz, porque hemos visto en el diagrama de bloques del oscilador interno que tenemos estas frecuencias para seleccionar. 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 32 MHz, 48 MHz o 64 MHz. Entonces yo he seleccionado la frecuencia de 48 MHz. ¿Cómo selecciono los 48 MHz? Mediante los bits FRQ, que son los bits del 3 al 0 del registro OSFRQ, ¿sí? Que estos bits se llaman bits de selección de frecuencia. Entonces, colocando estos bits con esta combinación 0, 1, 1, 1, estoy seleccionando la frecuencia de 48 MHz. ¿Sí? Eso es lo que he hecho aquí. Después de eso, vamos a utilizar el post-scaler que también habíamos visto en el diagrama de bloques del oscilador. ¿Sí? Como hemos seleccionado una frecuencia de 48 MHz y yo he decidido trabajar a 24 MHz, tengo que dividir mi frecuencia entre 2, ¿cierto? Para eso, hacemos uso del registro OSCON, ¿sí? Específicamente de los bits NDIP. ¿Sí? Estos bits NDIP se llaman New Divider Selection Register, ¿sí? Que es el post-scaler que nosotros vamos a seleccionar para dividir nuestra frecuencia. Entonces, como yo voy a hacer una división entre 2, tengo que poner estos 4 bits a 2, ¿sí? Esto lo hacemos con esta combinación de bits 0, 0, 0, 1. Entonces, yo cargo los bits NDIP del registro OSCON1 con 0, 0, 1 y de esa manera estoy utilizando el post-scaler a 2 y estoy dividiendo mi frecuencia entre 2. Y es así como obtendría los 24 MHz que necesito para hacer parpadear nuestros LEDs, ¿sí? Eso sería en cuanto a la función de configuración del oscilador. Luego, pasamos a la función principal, en la cual lo primero que debemos hacer es llamar a la función de configuración del oscilador interno. Para eso, llamamos a la función Configuration Oscillator, ¿sí? Seguidamente, vamos a deshabilitar las entradas analógicas del puerto A, ya que vamos a trabajar con el puerto A como una salida digital. Esto lo logramos colocando a 0 el registro ANSEL-A, ya que mediante este registro vamos a configurar la habilitación o deshabilitación de las entradas analógicas de dicho puerto. Luego, mediante el registro TRIS-A, vamos a configurar como salidas digitales los 8 bits o los 8 pines de este puerto. Para esto, tenemos que colocar a 0 el registro TRIS-A y de esa manera estaríamos configurando como salida digital al puerto A. Seguidamente, vamos a hacer que inicialmente el puerto A o los bits del puerto A se encuentren a nivel bajo. Esto lo logramos mediante el registro LAT-A, ya que el registro LAT es un registro de escritura. Entonces, inicialmente, vamos a reiniciar o limpiar el registro LAT-A y de esa manera, inicialmente, los 8 bits del puerto A estarán a nivel bajo o en 0. Luego, pasamos al bucle infinito WHILE, en el cual vamos a conmutar el registro LAT-A. Eso quiere decir que si inicialmente el registro LAT-A estaba a nivel bajo, va a cambiar a nivel alto. Y esto va a tardar un retardo de 100 milisegundos para después volver a cambiar de estado. Ahora, el registro LAT-A se encontraba a nivel alto y como conmutamos su estado, va a pasar a nivel bajo y esto le va a tardar otros 100 milisegundos. Y así sucesivamente este ciclo se va a repetir mientras que el microcontrolador esté energizado. Entonces, ya que hemos configurado nuestro oscilador a 24 MHz, que en realidad ha sido configurado a 48 MHz, solo que le hemos aplicado un post-scaler de 2, estamos obteniendo una frecuencia de 24 MHz para nuestra frecuencia de ejecución. Y esta función delay milisegundos se basa o hace uso de la frecuencia de siglos de instrucciones que hemos configurado a 24 MHz. Por ende, si es que nosotros vemos en el osciloscopio como ahora vamos a ver en el video, si es que esta frecuencia hubiese sido mal configurada, nuestro parpadeo o conmutación de LEDs del puerto A no se produciría cada 100 milisegundos. Y vamos a ver en el video más adelante de que sí se está ejecutando cada 100 milisegundos. Entonces, eso sería todo con respecto a la programación. Como siempre, yo les voy a dejar la programación en la descripción del video. Ahora vamos a ver en el osciloscopio el comportamiento de esta señal o del puerto A. Bueno, para comprobar que la configuración del oscilador ha sido exitosa, aparte que estamos viendo parpadear a los LEDs cada 100 milisegundos o cambiando de estado cada 100 milisegundos, he conectado uno de los pines, específicamente el pin RA6, al osciloscopio para que podamos apreciar la onda. Y como vemos, el osciloscopio nos indica que estamos generando una onda cuadrada y si vemos la escala del tiempo, estamos a cada 100 milisegundos. Quiere decir que cada cuadradito equivale a 100 milisegundos. Por ende, estaría bien la programación, ya que cada cuadradito vale 100 milisegundos y la conmutación se está produciendo cada 100 milisegundos. 100 milisegundos en alto y 100 milisegundos en bajo. De esa manera, estamos corroborando que la configuración del PIC 18F47K42 fue exitosa utilizando el oscilador interno. Eso sería todo. Bueno, espero que se suscriban al canal, me dejen comentarios y compartan el video para que yo pueda seguir subiendo contenido. Muchas gracias. 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 Gracias.